No quiero pensar si ya es martes No sé ni si voy a encontrarte No puedo decirte desearte Sé que no voy a ninguna parte La imagen se vuelve hipnótica Me embebo en tu semiótica No puedo reírme a hablarte Sé que no voy a ninguna parte Ya vas a ver que al final Vos el que no pudo verme Sos vos el que no pudo verme Vos el que no Creo que no me miras Por miedo a reconocerte Miedo a reconocerte Por miedo Confusa y poco pragmática La imagen se vuelve eterna Con esta insistencia fanática De estar buscándome en piel ajena Entiendo que pierdo el tiempo Me veo volada etérea Con este maneje histérica De ignorar lo que me resuena Quiero, quiero, quiero imaginar Que te quedas en pleno enero Vuelo bajo, rozo el suelo Voy intentando descifrarme Ya sabes, sabes que puedo semirar Y desnudar tu cuerpo entero Ya no puedo distinguir Si te mentís a vos O me mentís a mí Ya vas a ver Que al final Vos el que no pudo verme Sos vos el que no pudo verme Vos el que no Creo que no Tú me miras Por miedo a reconocerte Miedo a reconocerte Por miedo Vas A ver que al final Sos vos el que no pudo verme Creo que no Me miras Por miedo a reconocerte Miedo a reconocerte Por miedo Miedo a reconocerte Miedo a reconocerte Vos el que no pudo verme Te saco Miedo a reconocerte